Bueno, pues vamos a arrancar hablando de un tema que ya sabéis que aquí en 8 Magazine Soria este año nos preocupa mucho, que es vuestra salud. Y es que bueno, consideramos que este año la salud es más importante que nunca, queremos centrarnos en muchos aspectos y también, por supuesto, en el emocional. Y más tras estos meses complicados que hemos pasado. Os lo hemos adelantado al principio del programa y nos acompañan de psique psicólogo Silvia Mateo, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, qué importante es el sentirse bien y emocionalmente estar tranquilo para que todo lo demás funcione. Vosotros desde psique psicólogos, esto imagino que es una máxima para vosotros. Fundamental el cuidar de ti mismo y el estar bien. Si tú estás bien, conectas con los demás, estás bien con tu entorno, con tus amigos, con la familia, con el trabajo. Con lo cual fundamental la salud mental y la estabilidad emocional. Cuéntanos, porque nos dicen como que a nivel de psicología este año se está trabajando más que nunca, ¿no? Prácticamente, tras lo que hemos vivido, el confinamiento, la gente se ha visto en situaciones en las que nunca antes se había visto. ¿Cómo es el ritmo de trabajo a día de hoy en vuestro centro? El ritmo de trabajo, lo primero que me ha salido a la cabeza es frenético. Es decir, no paramos de trabajar, pero no porque estemos mal de la cabeza, sino porque no sabemos a veces manejar las situaciones que vivimos. Y ahora en este caso la del COVID, pero creo que otras muchas situaciones que no sabemos gestionar y que al final nos afectan como más de la cuenta. ¿Puede ser que este año, por esta situación un poco diferente que hemos vivido, se esté rompiendo un poco el tabú que existe respecto a la salud mental? Yo creo que ya llevamos tiempo rompiendo el tabú. Quizá es verdad que cuando vivimos situaciones así es como que los profesionales nos ven de una manera como un poquito más necesaria. Es decir, que se ven realmente mal cuando quieren empezar a pedir ayuda a una persona más profesional. Yo creo que sí que es cierto que ahora el psicólogo sí que se ve como una persona en la que es seria y en la que intenta ayudarte, acompañarte en lo que estás viviendo. Y a veces enseñarte, o en muchas ocasiones enseñarte estrategias para encontrarte mejor contigo, con tu vida y con tu entorno. Bueno, yo creo que además esto es fundamental. Seguramente aún quede mucho trabajo por delante para romper el tabú que existe un poco respecto a la salud mental. Pero es cierto que todos en algún momento dado y más en este último año que hemos vivido situaciones a las que no nos habíamos enfrentado nunca, hemos podido sentir una serie de síntomas de los que luego hablaremos y que a lo mejor no entiendes. Como puede ser más nerviosismo, ansiedad, un poco de estrés sin saber por qué. Y es importante el entender el qué nos pasa y de dónde viene todo eso. Es fundamental saber de dónde viene para poderlo solucionar. Pero yo sí que quiero decir que entra un poco dentro de lo normal, que ante una situación nueva, como ha sido la que hemos vivido, sobre todo en el confinamiento, generemos más ansiedad, más estrés, más nerviosismo, porque nos estamos adaptando a la situación. Con lo cual hay una activación de nosotros, nuestra cabeza, y que hace que nos tengamos que adaptar. Entonces a veces esa falta de adaptación es la que nos hace estar mal, la que nos genera ese nerviosismo, como tú dices, esa inestabilidad, me gusta a mí decir. Bueno, y no solamente todos los que nos hemos visto en casa en esa situación, sino nos ponemos también en el pellejo de sanitarios o de profesores, ahora que vuelven también los chavales a las aulas, o incluso de los propios niños, de los peques, que este año también están viviendo una vuelta al cole diferente. Hay un abanico como muy grande de situaciones en las que mucha gente y muchos colectivos se pueden ver un poco más agitados de lo normal. Claro, más afectados. Los sanitarios, por ejemplo, evidentemente han vivido situaciones de muchísimo estrés, situaciones nuevas, de incertidumbre, de muchas veces no que no sepan actuar, sino que no han sabido muy bien cómo actuar en determinados momentos, desbordados. Entonces esa situación, claro, luego se lo llevan a casa y también les afecta. Los profesores, en este caso, la vuelta al cole, pues evidentemente también han tenido ese sentimiento de incertidumbre, que yo creo que es el sentimiento que podríamos colocar en esta situación nueva, la incertidumbre de no saber lo que va a ocurrir, cómo van a funcionar las medidas o qué medidas tenemos que tomar. Yo creo que es la sensación que a todos nos genera como de estar peor, la de esa incertidumbre del no saber, porque no controlamos la situación. Quiero insistir en que yo siempre le he pensado como que falta mucha educación respecto a nuestras emociones, o a cómo nos sentimos y vamos a aprovechar en esta ventana, en esta oportunidad que nosotros tenemos de colarnos en la casa de todos los sorianos y sorianas, además en directo, para hablar. Por ejemplo, cuáles son los síntomas o las primeras señales que si empezamos a notar en nosotros mismos sería bueno que a lo mejor acudiéramos a un centro como el vuestro o que nos planteáramos que a lo mejor necesitamos hablar con alguien que nos ayude a entender qué nos está pasando. ¿En qué punto deja de ser algo bueno, es normal, y tienes que dar un pasito más y decir, bueno, voy a pedir ayuda? Principalmente los primeros síntomas suelen ser de dos tipos. Uno, el estado de ánimo, en el que me encuentro como más apático, me aíslo más de los demás, más triste, me cuesta hacer las cosas, me muestro muy quejica, cosa que a veces pensamos que, bueno, el tiempo se pasa, ya me apetecerá, ya haré, ¿no? Y otro, por otro lado, es el que yo estoy como más irascible, como que estoy con los demás más a la defensiva, más en alerta, ¿vale? Que normalmente no lo reconocemos, ¿vale? Entonces son los demás los que nos suelen decir, últimamente te veo un poco más enfadado. Luego aparecen otros síntomas como son los psicofisiológicos, es decir, cuando pueden aparecer dolores de estómago, pues eso, porque la tensión aparece en nuestro cuerpo, o sea, la ansiedad y el estrés hace que nos tensemos muchísimo más, entonces pueden aparecer problemas gástricos, aquí aparece muy bien la tensión muscular, presión en el pecho, agobio, angustia, bueno, determinadas síntomas físicos, que igual vamos al médico y nos dice, pues es que no tiene ninguna causa o motivo físico. Claro, físicamente no hay ninguna dolencia. Claro, o sea, podemos encontrarnos mal, pero no hay causa física, ¿no? No nos sirve con una pastilla, como yo digo, entonces ya nos vamos más al ámbito psicológico, entonces muchas veces las personas tienen un poquito de miedo a acercarse a ese campo, ¿no? En el que al final, es que la cabeza, claro, controlar la cabeza, pues yo siempre animo a que sí, que la podemos manejar, de hecho tenemos que dejar que no nos controle esa cabeza, y enseñarle a que funcione de otra manera, a cambiar nuestra actitud y a cambiar nuestra forma de ver la situación. Eso se puede hacer, por supuesto, pero es verdad que cuesta, ¿no? Que es difícil y sobre todo lo más complicado a veces es reconocerlo, ¿no? Dar ese primer paso de decir, oye, aquí pasa algo que yo quiero cambiar porque no soy feliz, ¿no? Claro, exactamente, yo creo que lo que más nos cuesta es reconocerlo. Sí que sabemos que estamos mal, estamos como de mala leche, que digo yo, pero no reconocemos ante los demás. Y luego las personas que vienen a pedir ayuda ya es como que se ven muy mal. La semana pasada una paciente me dice, ah, ¿me das cita para la próxima semana? Me has visto muy mal, ¿verdad? Y le digo, bueno, es que los que vienen aquí ya venís con unos niveles de ansiedad que mantenéis durante el tiempo, porque igual tú y yo nos encontramos un poquito mal un día o estamos un poco más cansadas, ¿no? Porque es verdad que el cansancio afecta nuestro estado de ánimo, estamos más irascibles y no nos planteamos ir al psicólogo, sino que ya es cuando ya llevamos una temporada en la que voy viendo como que estoy enfadado con el mundo y estoy enfadado con los demás. Ahí es cuando ya me lo planteo. Esto me recuerda mucho a lo que nos dicen los fisioterapeutas también, que nos dicen, es que solamente venís a la consulta cuando ya estáis, que no os podéis mover y no, hay que cuidarse, hay síntomas previos, y las cosas, pues como todo, cuanto antes se detecten, mejor, ¿no? De ahí te preguntaba yo, pues esos síntomas, ¿no? Eso que nos tenemos que empezar a notar cuando de verdad ya ese estado de ánimo te afecta, ¿no? A tu día a día, que te cuesta más hacer tu vida cotidiana, eso son pequeñas señales, ¿no? Que tenemos que estar atentos. Claro, hay diferentes perfiles según la personalidad también, ¿no? También hay personas que se empiezan a obsesionar con algo y constantemente lo tienen en la cabeza y tienen que hacerlo, o yo que sé, personas que quizás se obsesionan mucho con el deporte, ¿no? Por decirte algo. Y es la manera que solo encuentran de sentirse bien, entonces ahí como que canalizan su ansiedad en hacer el deporte, lo que pasa que igual lo hacen de una manera compulsiva, es decir, que no pueden dejar de hacerlo porque es la única manera que se sienten bien. Pues por ejemplo, aparentemente puede parecer que es algo normal, pero sí que es cierto que hay personas que aparecen ya con un trastorno, me refiero a que cuando vienen a consulta ya vienen con el trastorno adquirido, es decir, un trastorno es algo que aparece en el tiempo, que es temporal y que se puede solucionar, ¿vale? No es algo patológico, pero es cierto que hay que solucionarlo y ahí es cuando ya están verdaderamente mal y hay otros muchos síntomas. Bueno, esto que te voy a pedir, ya sé que también es muy complicado, no existe una palabra mágica, pero ¿qué trucos o qué claves o qué consejos podemos transmitirle a la gente que nos ve en casa para que, bueno, pues intente controlar ese tipo de sentimientos, de pensamientos, de situaciones, ¿qué podemos hacer nosotros para controlar esa ansiedad? Punto número uno, expresarlo a los demás. Me parece que es algo básico y que no hace falta ir a psicólogo para expresarlo. Creo que el exteriorizar el cómo estamos, el contarlo a alguien, creo que es muy importante porque nos hace ventilar las emociones, expresarlas, escucharnos a nosotros mismos, que también es importante. Y a veces el ver el punto de vista de la otra persona también nos hace reflexionar, cosa que nos ayuda a veces a cambiar la cabeza, ¿vale? Yo muchas veces los pacientes me dicen, Silvia, a veces pienso lo que tú me dirías, ¿no? Entonces creo que es importante a veces ver otra opción. Creo que eso es importante porque, y sobre todo los hombres, no expresan tanto el cómo se sienten. Pues yo muchas veces les pregunto en la evaluación, bueno, ¿y tú cuando estás mal a quién se lo cuentas? Pues no, a nadie, pues es que al final mis amigos tienen sus problemas, es muy habitual de chicos, ¿verdad? Eso es el punto número uno, el contar cómo te sientes. Y luego también creo que es importante el hacer un autoanálisis de uno mismo y ser consciente de, ostras, es verdad, últimamente estoy comiendo mucho. Es verdad, últimamente no duermo bien, ¿no? Es verdad, últimamente tengo pensamientos recurrentes, ¿no? Que me hacen sentirme mal. Entonces el autoanálisis me parece fundamental. Así como cosas de andar por casa. Luego ya si nos tuviésemos que meter en otros temas en los que yo ya estoy verdaderamente mal, el psicólogo te enseña estrategias, ¿vale? Técnicas, que existen técnicas, dependiendo de lo que sea, para, como de alguna manera, manejar mejor tu cabeza. Que eso me parece muy importante. Bueno, estamos viendo en pantalla el número de teléfono al que podéis llamar si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta que le queráis transmitir a Silvia. Además ya sabéis también que tenemos ese número de WhatsApp que también está funcionando y que, bueno, pues tantas cositas nos contáis y nos estáis enviando, que es el 620-56-4409. Que de alguna manera, pues aquí también podamos hacer un poco de vínculo, ¿no? Entre la gente que nos ve en casa y Silvia en este caso desde psique psicólogos. Otra de las cosas, por ejemplo, que sí hemos notado y uno de los síntomas de los que se ha hablado mucho ha sido el insomnio, ¿no? También la dificultad para dormir durante estos meses o incluso ahora. ¿A qué se debe también? Que parece que ha subido, ¿no? Claro, el insomnio es uno de, digamos, de los síntomas cuando manifestamos ansiedad, ¿vale? Pero también está muy relacionado y sobre todo con la época que hemos vivido de confinamiento, menos actividad física, ¿vale? Es verdad, se ha visto que cuanta menos actividad física tenemos y menos rutinas, pues al final acaba afectando a nuestro sueño. Tiene un poco de sentido, ¿no? Si nosotros rompemos nuestra rutina habitual de horarios de salir del trabajo y llega el fin de semana, pues es cierto que el sueño también nos cambia. Entonces, es un síntoma importante que lo tenemos que tener en cuenta porque si no descansamos, luego lo tenemos que recuperar, ese sueño, y afecta mucho el cansancio, afecta mucho a nuestro estado emocional, ¿vale? Entonces creo que hay que considerarlo importante, el insomnio. Háblame sobre la gente que considera que cuando tiene algún tipo de síntoma como puede ser el insomnio, decide lo primero, pues no voy a decir automedicarse porque no son medicamentos en algunos casos. Bueno, pero a veces sí, ¿eh? Pero sí tomarse pastillas para dormir un poco a la ligera porque luego este tipo de cosas pueden generar mucha dependencia incluso, ¿no? Claro, es cierto. A ver, yo entiendo que la opción más cómoda es la de tomarte una pastilla para poder dormir en el momento. Yo puedo entender que hay momentos de desesperación que tiramos de lo fácil, pero en este caso sí que sería, claro, que es la opción difícil, ¿no? Y la que nos supone un esfuerzo el tener que pedir ayuda e indagar un poco más de dónde viene ese estrés porque es verdad que muchas veces llevamos un ritmo de vida frenético y un estilo de vida muy estresante y no nos damos cuenta que quizá tenemos que parar o quizá trabajamos demasiadas horas, ¿no? Y no nos dedicamos a nosotros mismos una horita al día que yo siempre recomiendo, que es muy importante. Entonces, creo que es algo que tendríamos que pensar y elegir el camino difícil. Eso sí, no el fácil de la pastilla. Bueno, hoy estamos presentando, hablando un poco de todos los servicios que vosotros prestáis desde el centro, pero no es el único día que les vamos a tener aquí. Van a acompañarnos durante más lunes, vamos a poder indagar, desarrollar más muchísimas cuestiones y sobre todo también temas, tanto que vosotros nos propongáis como que desde casa os apetezca, como os decíamos, en los que podamos profundizar un poco más. Antes de despedirnos, también me gustaría charlar de los más pequeños de la casa, de las situaciones a las que se están enfrentando este año de cara a la vuelta al cole. Nos decían también, son otros compañeros que han pasado por aquí, que sí que se les ve a lo mejor un poco más nerviosos de lo habitual o enfrentándose a cosas que les pueden de alguna manera también estar gestionando o desarrollando emociones a las que no sepan cómo enfrentarse. En el caso de los niños, a mí me parece aún más complicado saber cuándo un niño puede necesitar a lo mejor visitar un psicólogo. No, es quizá más sencillo porque son como más transparentes. Los niños, claro, al final a nivel conductual, es decir, cuando están más inquietos, más impulsivos, ellos no controlan sus emociones, pero tampoco las camuflan. Entonces es más fácil detectarlo. De hecho, la queja de los padres está siendo la de que lo veo muy inquieto, más nervioso de lo normal, se enfada más fácilmente. Y sobre todo es porque los niños tenemos que pensar que quizá ellos también se están adaptando a esta situación en la que les estamos poniendo en alerta ante el virus. Creo que es una situación nueva para ellos, en la que tienen que también lidiar. Y también no dejan de ser niños en los que a veces no se pueden controlar o, claro, que se acercan, se abrazan, se tocan. Y siempre los tenemos como un poco en alerta. Eso no es tan importante, tan importante en esas edades, el beso, el abrazo, el tocar, el jugar, el fundamental. Y sí que me gustaría insistir en el hecho de romper esa barrera que puede existir todavía para mucha gente con el hecho de acercarse a un centro, hablar con un psicólogo, a gente a lo mejor que no lo ha hecho nunca y que siente que eso es una cosa de que hay que estar muy mal para ir. Romper un poco esa barrera o ese mito o ese miedo incluso que pueden sentir algunas personas de acercarse. Pues igual que cuando tenemos hambre comemos, igual que cuando estamos mal vamos al fisioterapeuta si nos duele aquí, no pasa nada. Al revés, nos vamos a sentir mucho mejor si conseguimos encontrar esa ayuda que a lo mejor nos puede hacer falta. De hecho, cuando vienen, la primera vez están como un poquito a ver qué es esto. Pero es verdad que luego se van y han soltado tanto y tenían que contarlo y tenían que alguien les dijese que le pasa esto y que se puede solucionar y que te vamos a ayudar y te vamos a acompañar. Que la verdad que les alivia. No es la solución, aunque hay personas que piensan que consultarlo solo es la solución, sino que luego hay que trabajar. Pero sí inicialmente eso les relaja. A veces es verdad que no cuentan, que van al psicólogo, que a mí me parece súper respetable y que creo que yo mantengo muchísimo la confidencialidad cuando se cruzan los pacientes. Pues se llaman a la puerta y espero a salir del despacho, que pasen a la sala de espera y luego salimos. Y luego hay personas que lo hablan de una manera muy abierta y muy normal, porque creo que ya lo ven como algo en el que es una ayuda, pues igual que un fisioterapeuta también nos ayuda de otra manera, pues está tan bien. Yo creo que de todas formas que el mito ya va cambiando. Yo llevo casi 13 años trabajando aquí en Soria como psicóloga y creo que al principio, bueno, 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 yo creo que era muchísimo peor, ¿eh? Sí. Sí, pero yo creo que ahora ya la gente va cambiando bastante. Y ven que es una persona que es neutra, que es una persona que, bueno, pues que luego también conectas con la persona. No conectas con todo el mundo, pero cuando conectas con la otra persona y se sienten como que, jo, esta persona... A veces te ven como un poco de salvador. Error, que no lo somos, porque creo que no lo somos, pero sí se sienten como un poco más aliviados. Un apoyo, sí. Bueno, y por último, antes de despedirnos, es que tenemos un montón de preguntas. Además, nos está sonando el teléfono, pero lo vamos a dejar para el próximo día que nos visitéis y contestaremos a todas esas preguntas. Eso sí, también me gustaría que nos dijerais si a través de vuestro teléfono, de vuestra página web, para todas esas consultas también que os quieran hacer, atendéis para dar citas y hacéis una pequeña evaluación previa o cómo trabajáis. Sí, mira, si quieren ponerse en contacto con nosotros, puede ser mediante la página web, que hay un enlace en la que directamente pueden pedir cita, ahí hay información sobre nosotras, o nos pueden llamar al teléfono de la clínica o al teléfono, al móvil, que también tenemos, y ahí cogemos una primera cita en la que les hacemos una evaluación. Hablo en plural porque hay otra compañera, que es la psicóloga infantil, en la que también trabaja con niños y adolescentes principalmente, aunque hay casos que también adultos y con los padres. Entonces, hacemos una evaluación en la que en ese tiempo, pues claro, tenemos que hablar, evaluar y valorar y ver todos esos síntomas que hablábamos antes, ver ese perfil para luego ver qué le está pasando, porque luego ya después de la evaluación hay que hacer un diagnóstico, y tenemos que ver qué le está pasando, por qué le está pasando, dónde tenemos que incidir, en qué áreas tenemos que trabajar, cuál es la forma de pensar que tiene esa persona, qué estrategias ya tiene esa persona para canalizar su ansiedad, si es una persona que le gusta socializar y ha dejado de socializar, si es una persona que se obsesiona fácilmente, una persona que tiene manías, bueno, pues una valoración. Y a partir de ahí ya empezamos el tratamiento, que es como muy personalizado, evidentemente, y va acorde con la persona, con su personalidad, con sus habilidades, con sus capacidades que también tiene, con sus limitaciones, bueno, en definitiva es así un poco el conjunto. Bueno, pues es que podríamos estar aquí toda la tarde hablando, Silvia, y además creo que es súper interesante, y bueno, buena muestra de ello, es que de verdad mucha gente se está poniendo también en contacto con nosotros, para, bueno, pues contarnos experiencias, también situaciones difíciles que han vivido a lo largo de este año, nos citamos para, nada, pues dentro de un par de lunes, una cosa así, que volveréis a estar aquí, y podremos hablar, desarrollar y profundizar mucho más en algunas cuestiones, o sobre todo en algunos síntomas, ¿no? Adelántanos un poquito de qué vamos a hablar en próximos programas, para que lo vayáis sabiendo en casa. Vamos a hablar, y creo que me parece muy importante, la psicología infantil, con la relación también con el tema de los padres, creo que me parece importante, y ahí creo que hay preguntas interesantes que nos pueden hacer, ¿vale? Vamos a hablar también de terapia de pareja, que es una de las áreas que yo trabajo, y que también es fundamental, sobre todo la comunicación en pareja, creo que es muy importante, que es donde más se interviene, ¿vale? Y qué nos está pasando a las parejas, creo que está cambiando la forma de cómo nos relacionamos, ¿vale? Y luego también vamos a hablar de estos aspectos, como ya puede ser la ansiedad, como puede ser la autoestima, bueno, tampoco quiero adelantarme mucho, pero en general son principalmente esas áreas, o sea, vamos a ir dedicados también a niños y adolescentes, la adolescencia es un tema también muy importante, y luego ya a los adultos. Bueno, pues de todo esto hablaremos en un par de semanitas, en los próximos programas, muchísimas gracias, Silvia por estar hoy aquí con nosotros, vamos a hacer una pausa para irnos...